Y voy a saludar también en la mesa a Diego Villamor, responsable del Grupo Villamor. Diego, buenos días, bienvenido. Buenos días. Encantada de saludarle. Gracias. Para hablar precisamente de este mando único. Diego, el Grupo Villamor tiene varias residencias. Me voy a quitar, si me permites. Sí, hemos mantenido toda la prudencia hasta el último momento. Mantenemos también toda la distancia posible, pero así lo entenderán mejor los espectadores. Entonces, Diego, vamos por partes. Vamos a recordar esa rueda de prensa que aquí hemos mostrado a los espectadores en incontables ocasiones en la que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, asumía las competencias de los servicios sociales una vez que por el estado de alarma sanidad aunaba todas las competencias sanitarias. Él decía lo que van a escuchar. Es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin. Es urgente medicalizar estos centros, reforzando a las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos y, muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que los equipos lleguen cuando han. Y él anunciaba también ese mismo día que se había dispuesto una partida de 300 millones de euros para única y exclusivamente las residencias de mayores. Hemos sabido esta semana, por libertad digital, que ese dinero nunca llegó. Diego, vamos por partes, como digo, las personas responsables de las residencias de mayores en nuestro país, tanto públicas como privadas, ¿cómo entendieron el mando único? ¿Ustedes a quién intentaban dirigirse cuando se enfrentaron a toda la problemática del coronavirus? Bueno, en principio nosotros, cuando empezó a partir del día 8 o 9 de marzo, 10 de marzo, que empezó a haber casos, empezábamos a notar que había algo raro, que había gente con fiebre, etc., nosotros acudimos a nuestros canales habituales, que era llamar al 112. Si el 112 no nos hacía caso, después de estar insistiendo, llamábamos al centro de salud. En algunos casos, a partir de ahí, sí llevamos, evacuamos a gente a los hospitales. Eran un poco los cauces habituales. No buscamos ninguna situación y a partir del momento en que fue, yo creo que fundamentalmente fue saturándose los servicios sanitarios, fue saturándose cuando ya empezó todo a fallar. Entendido por fallar, pues que ya no había, los servicios funerarios no venían con la rapidez que tenían que venir, no podíamos evacuar a las personas a los hospitales o no había posibilidad. Y luego ya arbitraron medidas al cabo de un tiempo, etc., pero ya al cabo de, a partir del 18, 19, 16 de marzo, empezaron ya a buscar la propia administración, empezó a buscar algunas fórmulas, pero claro. ¿Intentaron tener alguna reunión con la administración central, aunque fuese telemáticamente? Bueno, yo no lo sé. Yo formo parte de una asociación de residencias. Yo sé que los representantes de la asociación sí tuvieron, o por lo menos, no sé si reuniones presenciales, pero sí tuvieron una comunicación muy fluida con los responsables, primero de servicios sociales y luego de sanidad de la Comunidad de Madrid. Yo eso lo sé. Había comunicación muy frecuente y muy constante. Con la administración del Estado, yo no sé, yo creo que ya estaba muy alto eso y que, sobre todo, podíamos llegar... Villamor tiene varias residencias repartidas por España, la mayoría están en la Comunidad de Madrid, ¿no es así? Sí, sí, sí. Pero ¿cuántas son, ocho en total? Bueno, sí, nuestro grupo tiene, es un grupo familiar exclusivamente, o sea, no somos fondos buitres, no somos buitres, en fin... Sí, que es una cosa que también se ha repetido mucho. Hasta la saciedad, sí, indudablemente. Nosotros somos un grupo familiar, como le digo, tenemos residencias en cuatro comunidades autónomas, tenemos en Galicia, en Monforte de Lemos, tenemos en Valladolid dos, tenemos en Castilla-La Mancha, una en Humanes, un pueblecito que está muy cerca de Guadalajara, y tenemos en la Comunidad de Madrid tres, que están una en Chueca, otra en el Barrio de las Rosas y otra en Galapagar. Y, bueno, pues ese es un poco el perfil hoy de nuestra... Y luego también tenemos una empresa de ayuda a domicilio que tiene su sede aquí en Madrid. Muchas de sus residencias han sido un caso de éxito a remarcar porque no han tenido ningún caso, ni entre los residentes ni entre los trabajadores. Luego al final comentaremos cómo están estudiando que ha podido existir de diferente, en las diferentes, valga la redundancia, regiones de España. Pero me gustaría ir en orden cronológico. Ustedes deciden tomar medidas antes de que lo recomiende el Gobierno, porque, como nos ha mencionado ya, empiezan a notar que hay una serie de indicios de que algo está pasando. Bueno, nosotros por un principio de prudencia elemental, en el momento que vemos que en Italia se están poniendo las cosas tan mal, pensamos que algo vulgarmente nos salpicaría. Y efectivamente, nosotros... Y en eso tengo que reconocer que mi hija, pues tuvo una... Será ese sexto sentido que tienen las mujeres, ya en torno al 28 de febrero, el 27 por ahí, hicimos un acopio de material, de EPIs, de... En fin, porque si no hubiéramos estado en una situación de lo más precaria. Y a partir de ese momento ya luego tomamos medidas, creamos un protocolo específico, muy básico, pero que era donde pensábamos que había que intervenir, que era primero restringir y después suprimir las visitas de los familiares a las residencias. Ante la avalancha y viendo cómo estaban las cosas, pasamos directamente a suprimir, a cerrar las residencias. Tuvimos muchas quejas, amenazas, bueno, y lo entendemos porque lo entendemos. En la misma línea, pues se tomaba la temperatura todos los días a todos los trabajadores y residentes que entraban en la residencia dos veces, por la mañana y por la tarde, que era cuando coincidía con las subidas. Y en el momento que había un... Por pequeño que fuera un signo de que pasaba algo, procedíamos al aislamiento. Bueno, es un protocolo, decía usted, muy básico, pero ese protocolo tan básico, aplicado a tiempo, es absolutamente eficiente. No le quepa la menor duda. Todo aplicado a tiempo es mucho más eficiente que aplicado a este tiempo. Cuando el 25 de febrero comienzan a tomar medidas porque ustedes toman la iniciativa, ¿ya habían recibido alguna comunicación de sanidad? No. Absolutamente nadie les había perdido nada. Había el día 5, 4 o 5 de marzo, un jueves, creo que era el 4 o 5, no me acuerdo exactamente, ya empezaron a mandar protocolos que debíamos actuar de una manera o de otra, que tuviéramos en cuenta determinadas variables, pero todo eso nosotros ya lo veníamos haciendo un poco antes. Al hacer acopio de este material sanitario, me imagino que han tenido muchos menos problemas para abastecer a sus trabajadores que otros centros. Sí, sin duda. Nosotros tuvimos ese acopio, desde Madrid distribuimos al resto de las comunidades, nosotros normalmente de forma habitual compramos mascarillas, guantes, gel, en la forma habitual, pero acá hicimos un acopio mucho mayor. Es verdad que nosotros pudimos resistir hasta el 18, 20, 22 de marzo, porque además tuvimos una gran solidaridad, eso hay que repetirlo, de mucha gente, muchas instituciones, muchas fundaciones, muchas empresas que empezaron a suministrarnos. Y luego la comunidad, en este caso de Madrid, en el caso de Castilla y León, en el caso de Galicia, después ya empezaron a aportar, pero ya fue un poco más tarde, fue ya a partir de la última semana de marzo, primeros de abril, que en definitiva fue cuando empezó a llegar, después de los viajes, empezó a llegar todas las mascarillas y todos los EPIs que compraron. Como compraron con bastante antelación, me imagino que no se enfrentaron al problema que se han denunciado otros directivos de residencias, que es que el gobierno les confiscaba ese material. Sí, bueno, nosotros evidentemente teníamos un acopio, pero queríamos ir, no tirando del acopio, sino en la medida de lo posible ir reponiendo. Y como todos, y llamábamos a nuestros proveedores, y nuestros proveedores nos decían que sí, y yo me acuerdo concretamente una vez que nos llamaron y dijeron, oye, no podemos serviros porque nos lo han confiscado. Y los test PCR, pues la presidenta de la patronal de residencias, Cinta Pascual, dijo en el Congreso que los PCRs que habíamos comprado estuvieron en barajas depositados y que luego el Estado los confiscó. Bueno, el interés nacional. O sea que sí se encontraron con ese problema. Yo no puedo decir nada porque creo que era para el interés nacional. Ha mencionado que sí recibieron algo de material sanitario de Madrid, Castilla y León y Galicia, allí donde tienen los centros. Y también Castilla-La Mancha, pero ya más tarde. Castilla-La Mancha más tarde. ¿Del gobierno central no llegó absolutamente nada de material a sus centros? Yo creo que no era el gobierno central el que mandaba. Yo creo que el gobierno central ponía a disposición, creo, no puedo afirmarlo, pero creo que ponía a disposición de las comunidades y las comunidades lo repartían, creo. Pero no tengo una seguridad para poder decir sí. Diego, y hablábamos antes de que le preguntaría por el plan ahora, una vez pasado lo peor de la pandemia. Es verdad que en cuanto a la Comunidad de Madrid, que fue la primera región en adoptar medidas, decidió el protocolo para las residencias de mayores, habló de medicalizar los centros. Y ustedes están ahora actuando en esta línea, ¿verdad? Nosotros, bueno, tenemos que partir de una realidad. Nosotros no somos hospitales, nosotros somos residencias de ancianos. Nosotros no curamos, sino que cuidamos. Evidentemente, tenemos médicos, nosotros incrementamos la plantilla de médicos, de enfermeras, cuando empezó en el boom a partir de marzo, y de limpiadoras. Y nosotros, la idea de medicalizar, pues yo no sé si eso... Es una figura de coordinador médico que funciona en otros países de una manera muy eficaz. Nosotros, dentro de las medidas que hemos tomado, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que somos extraordinariamente vulnerables, y el que se piense que es totalmente poderoso, se equivoca, se caerá del caballo, nosotros muchos nos hemos caído, y el que aprende, el que es capaz de aprender, interpretar y racionalizar lo que ha pasado, pues es capaz de darle una respuesta eficaz. Y nosotros lo que queremos es dar esa respuesta eficaz. Hemos creado ese coordinador médico para uniformar, dar un tratamiento uniforme en todas las residencias a la respuesta médica, preparar protocolos, gestionar. Hemos creado, vamos a constituir los comités de salud y seguridad, que son esa figura específica de control sanitario, pero implica la propia dirección de la residencia, implica el departamento médico, implica lo que es el departamento de geriatría, con las personas que trabajan en la residencia, limpiadores, que es fundamental la limpieza y la higiene, y todo eso lo vamos a crear. Y en función de que esto pueda aumentar o no, en cuanto a intensidad de pandemia, le iremos dando una frecuencia de reuniones, una mayor frecuencia. Pero se están preparando en todo caso para posibles reuniones. Sí, nosotros estamos además trabajando sobre un concepto que yo creo que es muy importante hoy, el elemento realmente diferenciador ya no va a ser tener una piscina, o tener un... Eso son ideas que cada uno tiene, pero yo creo que el elemento diferenciador ahora es invertir en seguridad, generar espacios seguros hasta donde se pueda, porque aquí no garantizamos al 100% nada. No garantizamos nada. Hasta donde se pueda, espacios seguros. Hay un protocolo que nosotros estamos trabajando, que es el protocolo de residencia segura, para que exista una serie de comportamientos y de aprendizajes en todos nosotros, empezando por mí, que soy el último, y acabando por la primera de las personas que interviene directamente en el trabajo con los residentes, para aprender a ese tipo de actuaciones que seguramente son las mejores, pero estamos abiertos a que puedan plantearnos alguien otras ideas. Nosotros no estamos cerrados a nada. Pero tenemos, en la medida que pongamos barreras de entrada, dificultaremos. Si no ponemos barreras de entrada, pues miramos hacia atrás y vemos lo que ha pasado. Por lo que nos cuenta, ha sido muy importante la anticipación. Este hecho de que ustedes hicieran acopio de material el día 28 de febrero, claramente ha sido el hecho diferenciador con el resto de residencias o con el Estado, que no llegó a tiempo y eso ha agravado todo. Entonces, ¿el Estado o el mando único va a ayudar en algo? Estos 300 millones que anunció Pablo Iglesias, ¿a ustedes le han comunicado algo? ¿De alguna manera van a ayudar a esta medicalización de las residencias? Bueno, yo creo que en este momento, en este momento lo que yo creo que está procediendo es revisar una serie de conceptos que teníamos. Quizá el concepto de la medicalización, pues habrá que estudiarlo, habrá que ver hasta qué punto las residencias que están preparadas para cuidar pueden aceptar o pueden incorporar dentro de su estructura unos departamentos sanitarios potentes, que no llegarán nunca a lo que es un hospital, indudablemente, pero departamentos más potentes de los que tenemos hoy. Podremos verlo. Si eso es factible, seguro que habrá mucha gente que lo haremos. Si es factible. Entiendo que al tratarse de salud pública, ahí el mando único debe de ayudar. Por eso le pregunto, ¿por estos 300 millones, han tenido algún tipo de contacto con las residencias privadas para ayudar a la medicalización de estos centros? Es que que se sepa todavía no ha llegado la partida. Claro, por eso. Le pregunto a él directamente si... No, lo que sí hemos tenido, lo que sí hemos tenido, y quiero decirlo porque las cosas hay que decirlas en honor a la verdad, que dentro de la ayuda que nos han dado en algunas comunidades autónomas, no solamente eran guantes y mascarillas, sino también había medicamentos. Eso quiero decirlo, que nos han, concretamente en Madrid, seguramente en algún otro sitio también nos han dado medicamentos. Pero medicalizar, no. Hemos tenido... Nosotros no tenemos respiradores, no tenemos oxígeno, no tenemos... Porque realmente eso es algo que a nosotros... No hay que hacer radiografías. Ni hacer radiografías, claro. Evidentemente nosotros... Yo me gustaría más hablar de futuro porque lo que ha pasado ya ha pasado. Y lo que puede venir ahora puede ser peor o mejor. A ver, en teoría, toda la gente que está en las residencias son de este país, con lo cual, de alguna manera, tienen su sanidad pública cubierta. Entonces, ¿no tendría más sentido que la sanidad pública se hiciera cargo de la atención médica de las residencias, sean públicas, privadas, semipensionistas o... o malthusianas? Sin duda alguna. Tiene usted toda la razón del mundo. Porque es que están pagando... Esas personas han pagado... a la seguridad social y... Y es más barato que vaya un médico o dos X horas a una residencia donde hay mucho personal... Bueno, eso existe hoy. ¿Pero en España? Sí, en España, vamos a ver. En España, en función del número de camas, tienes obligación o no de tener enfermera. Médico ya no, porque teóricamente presta el servicio el médico del centro de salud. Enfermeras... Nosotros tenemos enfermeras, pero porque pensamos que es un mejor servicio. Pero muchas cosas... Por ejemplo, una cosa que seguramente les sonará a ustedes, que es la prueba del sincrón, vienen del centro de salud a hacerla. Nosotros no estamos preparados para eso. Otras cosas podemos hacerlas razonablemente. A nosotros trabajamos en colaboración permanente con el centro de salud. Y creo que el problema, como usted dice muy bien, es invertir en sanidad. Pero no solamente en hospitales, que por descontado. No solamente en médicos, que por descontado. En sanitarios, por descontado. Pero creo que tienen... Creo que aquí ha fallado una cosa, que es la atención primaria. Esos centros de salud, que son el primer muro de contención, si esos centros de salud hubieran funcionado bien, pero no podían funcionar porque no tenían medios, si hubieran funcionado bien, posiblemente parte del impacto lo hubieran absorbido el centro de salud. y hubieran ido a los hospitales, mucha menos gente. Yo estoy... En fin, yo es mi opinión. Es que para eso está... Pero puede usted discutir... Otra persona puede... Para eso está la atención primaria, de hecho. Sin duda alguna. Para que los hospitales no colapsen. Y creo que es una de las cosas que deberían revisar. Hay personas en España que tenían fama de que colapsan porque todo el mundo va a la urgencia, porque para entrar, si la atención primaria funciona, no hay urgencias. Yo preguntaba eso porque... Yo no sé si eso es verdad, pero en general la sensación que hay es que una residencia es una cosa que no es barata, más bien es cara. Solo falta que haya que medicalizar, incrementar la dotación de médicos, enfermeros, etcétera, para que el argumento sea inviable. No solamente para el que la monta, sino para el que quiere intentar tener una plaza. Porque, claro, la gente mayor o tiene mucho dinero o solo tiene la jubilación. Y con la jubilación no se llega a ninguna residencia. Ya. Bueno, es un complemento más. Pero yo le quiero decir, yo creo que muchas, muchas, muchas residencias en España, con independencia de que tengan o no la obligación de tener, con independencia de eso, tienen su propia enfermedad, su propio... No sé si será a tiempo completo, a jornada completa, pero tienen. Y creo que... Y yo quiero ahora aquí romper una lanza porque los profesionales sanitarios, todos los profesionales de las residencias públicas y privadas, la mayoría, el 90 y mucho por ciento, han dado un ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, en condiciones horrorosas. Y creo que no es justo que porque sean privadas, sean mejores. No estamos hablando de las residencias, estamos hablando de la actitud de los trabajadores. Esa actitud es fundamental. Y en otro momento podríamos hablar de lo que ha ocurrido en muchas residencias con las caídas de plantillas. Diego, hay un asunto muy sensible y es el de las sedaciones. Algunos directores de residencias han denunciado públicamente que no se les enviaron medicamentos, que solamente se les envió morfina. Ustedes se negaron a participar de esto. Sí, sinceramente, sí. Pero es la opción que se les dio. Sí, en muchos casos sí. En muchos casos sí. Para mí es un tema especialmente doloroso porque yo estoy a favor de la vida con V mayúscula. Y le voy a contar un pequeño detalle de naturaleza personal, si me permite que... Sí, por supuesto. Porque una de las personas que estaba muy mal en la residencia de Chueca vino el equipo de paliativos, venía a sedarla. Y la directora dijo que esta residencia, que nuestra residencia, no era un campo de exterminio. Y se marchó, los echó. Y esa mujer hoy anda, está por ahí dando vueltas, vive. Y el hijo nos mandó un correo agrade... Perdón, es que es un... Es que... Agradeciendo el gesto y haciendo un pequeño donativo para los trabajadores. No me extraña que esté agradecido y nos estamos emocionando todos porque es que esa decisión ha cambiado la vida de este... Sobre todo de estar muerta, estar viva. De esta mujer, por supuesto, pero de este hombre que va a poder disfrutar de su madre por un tiempo más. No me extraña que dé un donativo y apoye este tipo de iniciativas. Y aunque no lo hubiera dado, simplemente la vida de esa persona, para mí valía todo. Desde luego. Desde luego. Me imagino también que después de lo que han vivido, lo que habrá sido para ustedes, ahora le veíamos que se emocionaba por la vida de esta mujer que hoy está disfrutando de su familia, de su hijo, después de los días, semanas tan duros que han pasado, imagino que les molestará especialmente que ahora se trate de hacer un uso partidista. Y me gustaría preguntarle su opinión por lo que desvela hoy OK Diario. Y es una noticia según la cual el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, abiertamente pedía ayer, aquí la están viendo esa noticia, ayer pedía en un directo, en un vídeo, con sus alcaldes en la Comunidad de Madrid, literalmente esto que están viendo. Tenemos que retorcer el tema de las residencias. Y él les explicaba que tenían que explotar este asunto explorando, decía, las contradicciones entre los consejeros de Ayuso. Les pedía a sus alcaldes manifestarse contra Ayuso y luego les decía en todo caso sabed que igual os tengo que multar, como haciendo bromas además con este tema. Y él explicaba que la intención de este plan político de la izquierda en la Comunidad de Madrid es llevar a Ciudadanos a sumarse a una moción de censura contra Ayuso. Me imagino que ustedes cuando ven esto y han vivido lo que han vivido que ha sido en algunos centros una situación de guerra, les tiene que dar como poco rabia. Pues sinceramente, yo no sé si este señor habrá dicho eso. Si lo ha dicho, creo que no es afortunado. Creo que jugar o manipular o instrumentalizar a los muertos máximo cuando a lo mejor en algunos casos si nos remontamos hacia atrás vemos errores en todos los lados. Yo prefiero pensar lo que decía el presidente Sánchez ¿he salvado 450.000 vidas? No sé si habrán sido muchas, no sé si habrán sido todas, no sé si habrán sido esas 450.000, pero me vale que haya salvado una, me vale. Prefiero escuchar al presidente del gobierno que a este sujeto que dice que va a utilizar e instrumentalizar los muertos porque no sabe lo que es estar viendo muertos en las condiciones no lo sabe. Creo que si es un día lo suficientemente sensato y honesto como para pedir perdón debería hacerlo, le dignificaría. Cuando además se le ha estado señalado por ser el máximo representante de que se... Por eso le digo que si miramos hacia atrás... Sí, bueno, algún día analizaremos como están presentes en toda España, tampoco me quiero centrar muchísimo en Madrid, pero aquí nos ha contado el doctor Eduardo Raboso como Madrid es una excepción en todo el mundo hay más hombres muertos por coronavirus que mujeres en la comunidad de Madrid mirando las cifras uno se sorprende y entiende muchas cosas de lo que aquí ha pasado. Sí le quiero preguntar si han tenido casos en algunas residencias están además ya que el protocolo fue el mismo además se pusieron en contacto con otras residencias para manejar cuanta más información mejor están estudiando que ha podido fallar que ha podido haber de diferente cuando las medidas en principio eran las mismas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que algo que denota un giro en el concepto es que hay que ser transparente nosotros sí hemos tenido casos hemos tenido muertos en tres residencias en una de ellas bueno pues fue una persona limpia a un hospital y volvió contagiada pero bueno el tema fundamental es que hemos hecho lo mismo en todos en unos ha habido casos en otros no ha habido casos donde podemos pensar pero podemos pensar con un índice de no sé es una opinión ¿dónde podemos pensar que ha estado el problema? en la movilidad en la movilidad de las personas sobre todo en la zona en Madrid una persona que vive en Móstoles en Parla tiene que coger el Cercanías llegar el Cercanías coger cuatro o cinco estaciones de metro cuando estaba la pandemia iba mucha gente en contacto y que duda cabe que por ahí puede haber venido por ahí puede haber venido y nosotros ahora estamos me parece muy interesante esto que dices de la transparencia que menos que los centros de mayores cuenten los fallecimientos que han tenido y veíamos antes como el gobierno está trampeando y estamos viendo en los estudios que hay unos 43.000 muertos y ellos están nombrando 27.000 muertos que el gobierno esté jugando a esto de esconder muertos cuando vemos las residencias que nos hablan sinceramente nos cuentan y nos hablan humanamente y se emocionan hablando de vidas humanas y el gobierno intenta hablar de números y encima trampearlos me parece admirable como hablas de vuestro trabajo como defiendes la vida y lamentable que un representante del gobierno que está haciendo esto que está trampeando los números hable de retorcer de jugar con vidas humanas solo hay que verle la cara a este hombre y comprobar que tiene un colmillo retorcido para decir esto jugar con vidas humanas cuando ponías el caso de este hombre que ha salvado la vida de su madre por tomar una decisión tan difícil pues no se entiende que el delegado del gobierno pueda decir retorcer las residencias de ancianos para utilizarlo como arma política es de verdad muy triste con la crisis que tenemos que se utilice este lenguaje por parte de los políticos te podrá chocar pero es muy político es muy político por supuesto pero pero choca es un comportamiento absolutamente miserable cuando hablamos entre personas y hablamos tan humanamente sobre vidas y sobre muertes choca mucho ver este tipo de comentarios yo creo que ahora mismo las residencias de ancianos y sobre todo en Madrid forman parte de una doble batalla política por una parte cargarse hay uso del PP y por otra parte cargarse la privacidad de las residencias o sea lo que se va a intentar es ir a un modelo público de residencias y eso va a ser la campaña de los muertos que ha habido y ya está y al mismo tiempo si consigues cargarte al PP o hay uso que probablemente es de las personas del PP que puede ser un futuro monclóvico de irse a la Moncloa pues mucho mejor y esta es la gran batalla que hay y no hay más entonces vamos ya no puedo juzgar la cabeza o la intención del delegado del gobierno pero la actuación es de un comportamiento miserable supongo que él será un santísimo varón después él pedía respeto hacia no le gustaba que le insultaran y tal en la misma entrevista decía que hay que ver que estaba recibiendo ataques personales pero no va a recibir usted ataques personales cuando usted utiliza la vida como arma arrojadiza la diferencia de muertos solo son 17.000 solamente entre las cifras del gobierno y las cifras no del gobierno 17.000 no está mal si es bastante es una vergüenza decía Josep María una cosa que para mí también es un asunto clave y es que bueno Pablo Iglesias ha dejado caer y algunos otros dirigentes de Podemos que el problema han sido las residencias públicas que se ha privatizado los cuidados bueno si uno ve las cifras el porcentaje de fallecidos es muchísimo más elevado en las residencias públicas que en las privadas que tenían la misma información pero tomaron medidas antes en general en concreto su residencia de Galapagar es uno de los casos de éxito creo donde no ha habido ningún contagio ni entre residentes ni entre trabajadores ¿tienen miedo de que ese ilustre vecino que tienen en Galapagar quiera efectivamente iniciar la nacionalización de las residencias? Mire el cuerpo me pide contestarle como en consonancia con lo que me ha preguntado usted pero yo creo que las cosas tienen que ser estamos jugando con un sector que da mucho 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 trabajo ofrece muchos puestos de trabajo es un sector donde la mayoría de las personas que trabajan en él la mayoría no quiere decir que la totalidad son mujeres son mujeres que vienen de sectores complicados hay mujeres que vienen de exclusión vienen del maltrato de minorías nosotros tenemos la mayoría el 90 y muchísimo porcentaje el 90 y muchísimo por ciento de las residencias cumple rigurosamente con sus obligaciones con los trabajadores que les paga puntualmente conforme al convenio que paga la seguridad social y cuando no podemos pedimos una plaza pero pagamos aunque pagamos con más intereses pero pagamos siempre pagamos nuestros IVAs pagamos nuestros impuestos creo que el gobierno si es inteligente aquello que funciona y quieren modificar algunos aspectos con una sana intención de mejorar de acuerdo si quieren nacionalizar pues encontrará pues como en fin como lo que ha ocurrido en otros países en los que todos tenemos la cabeza puesta en la cabeza pues no sé desde Argentina donde se ha nacionalizado las aerolíneas no sé qué y dejaron de funcionar o hasta cualquier otro sitio más arriba que puede ser desde Venezuela cualquier otro sitio entonces bueno pues la opción es clara si esto quiere que funcione y que siga funcionando y que siga la economía generando riqueza social porque no estamos hablando de la riqueza para los empresarios que esa vale pero no es lo que estamos buscando estamos buscando de una riqueza social donde pueda haber gente que pueda llevar dinero a su casa que pueda pagar su colegio de su hijo que pueda pagar su hipoteca esa riqueza social solamente se mantiene en el ámbito privado ¿por qué? porque nosotros yo seguramente no tardando mucho antes de que acabe el año crearé otra empresa y crearé 30 o 40 puestos de trabajo a mí si va a ser el Estado pues que el señor mi ilustre vecino mi ilustre vecino venga y actúe como tenga como su cabeza le dicte pero las cosas están funcionando las residencias privadas vemos un número de gente que ha fallecido evidentemente esto afectó a los ancianos nosotros tenemos ancianos si hubiera afectado a los niños recién nacidos y Dios no lo quiera no hubiéramos tenido un solo caso o sea que tenemos que ser coherentes y aunque parezca una tontería lo que acabo de decir es que hemos nuestro público objetivo era el el público objetivo el pues donde realmente se daba se daba el entonces nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido cuando estaba diciendo la gente que teníamos muertos es que no venían las no venían los servicios funerarios y por normativa los trabajadores los geocultores no pueden manipular cadáveres y menos manipular cadáveres infectados teníamos que esperar y estaban desbordados y los hospitales estaban desbordados estaban desbordados y si hubiéramos hecho lo que decíamos usted y yo antes seguramente hubiera habido todo eso supongo que la gran la gran ventaja es que se aclarará judicialmente porque a nivel mediático la batalla está perdida o sea a nivel mediático hay que poner al caldo a las residencias de ancianos sobre todo si son privadas a nivel político la batalla está más que perdida porque nadie nadie defiende el modelo excepto la comunidad de Madrid por lo que le toca entonces la vía será judicial como hay denuncias por todas partes porque además se está animando a la gente que denuncie sobre todo a las privadas se está animando que se haga pues eso acabará jurídicamente y el tema la ventaja de los jurídicos que hace mucho ruido pero en general los jueces son bastante más serios que los políticos con lo cual tiene grandes ventajas porque incluso piden pruebas y sobre todo que los medios que están haciéndole la campaña a esta nacionalización de la residencia pero quiero decir que al final cuando se dice ¿por qué había un muerto en la residencia? ahí dentro pues cuando pregunta al juez alguien dice pues ¿por qué no lo podemos sacar? ¿no lo podemos sacar? no, porque hay un problema no me digas sí y entonces ¿le llamaron al hospital? sí no, no vino ¿le llamaron a funeral? sí, pero a funeral no vino entonces todo eso queda muy claro de la otra manera es un titular en las residencias dejaron morir a los ancianos y los dejaron tirados en un pasillo y te quedas tan ancho un titular es una diferencia sustancial sin duda alguna estoy totalmente de acuerdo con usted porque yo creo que lo que también ha habido aquí es una una gran cantidad de medias verdades que no sé exactamente dónde está la diferencia con las mentiras suelen ser peor porque la mentira suele ser evidente a veces y la media verdad es evidente que cuela casi siempre Diego Villamor muchísimas gracias por su testimonio y por su valentía y la de sus trabajadores al negarse a participar de ese modus operandi habitual pero terrible de la sedación a nuestros mayores sin darles opciones seguiremos en contacto para conocer cómo siguen cuáles son sus conclusiones qué se puede mejorar porque creo que es importante que como sociedad aprendamos también de lo que hemos vivido perfecto pues muchísimas gracias Diego Villamor responsable del grupo Villamor muchas gracias gracias